Realmente la mitad con relación al colectivo. Sí, tal cual. ¿Qué van a hacer mañana a Buenos Aires? Vamos a la casa de unos primos y vamos a pasear al Tigre. Ahí está, lindo, ¿no? Para hacer un paseíto. Además de que a partir de estas horas ya comienzan a haber promociones muy importantes en la venta de los pasajes online para los trenes, para la conexión a Buenos Aires. En realidad para las conexiones de todo el país que se va a extender hasta el próximo 31 de agosto. La idea es sumar más gente en los trenes argentinos en las vacaciones de invierno. Pero además ya estamos en comunicación con el Ministro de Transporte a nivel nacional, Guillermo Dietrich, para hablar de este y otros temas. ¿Cómo está, Ministro? Buen mediodía. Sonia Marchesi los saluda desde Rosario. Hola, Sonia. ¿Cómo estás? Qué lindo escuché el informe. Y como decía el legislador Gabriel Chumpitás, lo importante de esto para mí es que el ejemplo del tren refleja la visión del presidente Macri de un plan de transporte federal que conecte en serio a los argentinos y donde la provincia de Santa Fe en general y Rosario en particular es un actor muy protagónico por la potencia que tiene esa provincia donde lamentablemente muchas veces quedó fuera de los planes nacionales. Ustedes lo saben muy bien cuando fue el kirchinerismo. Y hoy en Rosario, fíjate que está mejor conectada con el tren y aumenta la cantidad de pasajeros del tren. Está mejor conectada porque repavimentamos la ruta 9, un día lluvia como hoy acá en Buenos Aires llueve, no sé si en Rosario también, cuando un auto va en la autopista de la 9, va a ver que levanta menos spray por el asfalto modificado que le pusimos. Y la semana que viene estamos adjudicando las PPP, que son estas obras de participación pública-privada, con la ruta 9 que va a tener un tercer carril en toda su extensión y todos los accesos a los puertos de Rosario, mejorando la conectividad de ese complejo agroexportador que es el más grande del mundo, con el resto del país. Rosario a su vez está viviendo la revolución de los aviones. Hoy desde Rosario podés ir directo a Bariloche en estas vacaciones de invierno, algo inédito, podés ir directo a Calafate, a Mendoza, a Salta. Pero por sobre todas las cosas, Rosario que estaba prácticamente aislada en lo que se refería a vuelos internacionales, y ustedes como rosarinos sabían que si se tenían que ir al exterior tenían que agarrar el auto e irse a este Saizan auto en un remis o en lo que fuese. Hoy desde Rosario podés ir directo a Panamá, a Santiago de Chile, a Lima, al Río de Janeiro, a Punta del Este en temporada de verano, a Recife con la línea azul que está volando de Recife a Rosario, a Florianópolis, y hay más compañías volando porque no solo son estas internacionales como en el caso de Copa, de Latam, de Azul, sino también a Bianca que eligió Santa Fe como primera provincia a desarrollar sus vuelos. Y hoy podés hacer un Rosario a Buenos Aires, Buenos Aires, Mar del Plata, en el verano, y son muchísimos los rosarinos que han ido a Mar del Plata esta temporada con una escala dentro del avión muy cortita en Aeroparque. Y en septiembre con Avianca también haciendo Rosario Córdoba, digamos. Y a su vez toda la conectividad con los trenes de carga, es decir, la provincia está viviendo un shock de inversión de infraestructura y de política pública en la cual, como la de los aviones, posibilita una mayor conectividad y todo esto es mayor desarrollo, mayor crecimiento y oportunidades para la gente. Bueno, y nos metemos dentro de la ciudad de Rosario, hablamos ahora del transporte urbano de pasajeros, durante todo el año estuvo la pouja por los subsidios que no llegan de Nación, que no se puede aplicar esa tarifa social federal que hay ya aplicada en otras ciudades, que hay descuentos de hasta un 55% para la población que menos tiene. ¿Qué pasa con estos sistemas que no logran fusionarse, como es la SUBE y la MOVI, y qué pasa con los subsidios para Rosario? No, no es que no logran fusionarse, es que hay un proceso en el cual estamos trabajando, para fin de año va a estar terminado y la SUBE funcionando en la ciudad de Rosario, como en 34 ciudades más. Con eso, perdón, estoy con un poco de tos, va a llegar la tarifa social también. Lo que yo sí me parece importante, ya que tengo la oportunidad de hablar con vos y con todos los rosarinos que me escuchan, es que la transformación profunda argentina, esa Argentina de desarrollo, de generar oportunidades, que se ve reflejada en un tren, en un avión, en la ruta de una autopista, la tenemos que construir entre todos. Y realmente siento a veces que en vez de que todos vayamos empujando igual para construir este barco y que estemos todos incluidos, hay a veces una actitud del gobierno provincial de mucha confrontación. Lo vi en declaraciones el otro día respecto a las obras del aeropuerto, donde realmente, si yo fuese el gobernador de Santa Fe, lo que estaría trabajando es codo a codo a ver cómo hacemos para que vengan todavía más compañías aéreas. Y esa conversación no existe. Sí existe con otros gobernadores, con el gobernador de Salta, por ejemplo, con el gobernador de Neuquén, que las tenemos, con el gobernador de Santiago del Estero, que estamos trabajando juntos para desarrollar termas de río hondo y con mayor conexión. Y acá lo que uno se encuentra es una queja porque se espera que el gobierno nacional haga las obras del aeropuerto. ¿Sabes con qué plata estamos haciendo las obras de los aeropuertos en todo el país, que hoy tenemos un montón de aeropuertos en obra? Es una pregunta y me la respondo. Con la plata de las tasas que se cobran en esos aeropuertos. Entonces, cuando un pasajero pasa por esa isa, paga una tasa. Cuando pasa por el aeropuerto de Salta, paga una tasa. Y con esa plata, de todos los aeropuertos del país, excepto algunos pocos, entre ellos el de Santa Fe, se hacen las obras en esos aeropuertos. El aeropuerto de Rosario, en los cuatro años del gobierno del presidente Macri, por sólo el aumento de las tasas de los pasajeros, no cuento ahí lo que paga el restaurante que tiene una concesión para estar en el restaurante, o un montón de otros ingresos que tienen los aeropuertos, va a tener más de 1.500 millones de pesos de ingresos. Tené en cuenta, y tratando de no abusar de los números, porque yo soy economista y a veces tiro muchos números, que en el 2015 el aeropuerto de Rosario recibió 47 millones de pesos de tasas, y este año va a recibir más de 500 millones de pesos de tasas. Con esa plata, esa plata es la que invertir en el aeropuerto, en las obras, que es lo mismo que hacemos nosotros como gobierno nacional. Y la realidad, que lo que uno ve acá, es que hay mucha queja, y a veces poca acción, y eso también lo ves. El aeropuerto de Santa Fe, que ustedes por ahí no conocen esto en detalle, pero la obra de la pista, para hacer la obra de la pista, la pista estuvo cerrada 7 meses y medio, y eso significó un aeropuerto cerrado. Cuando estamos haciendo obras nosotros de renovación de pistas, mucho más complejas, porque son pistas más largas, y pistas que estaban en peores condiciones, la estamos haciendo en 3 meses. Entonces, a veces también hay cierta inoperancia en la gestión, que esto termina impactando, porque los santafesinos, estos, lamentablemente, de la ciudad de Santa Fe, durante 7 meses y medio, tuvieron el aeropuerto cerrado, y tenían que ir siempre a Paraná, a tomarse el avión, cuando esa obra se podría haber hecho perfectamente, en 2 meses, o 2 meses y un poquito. Entonces, el llamado es a que, tenemos que trabajar en equipo, hay un montón de cosas muy buenas que está pasando en la provincia, la recuperación de los trenes de carga, se concentra en toda esta primera etapa, principalmente en la provincia de Santa Fe, por primera vez, todos los puertos nuevos de Timbúes y toda esa zona van a tener ingresos ferroviarios, ya terminamos 500 kilómetros de vías de trenes de carga, estos son productos argentinos que se producen en el norte de nuestro país, que generan mano de obra, que generan oportunidades, que van y salen desde los puertos de la provincia, que a su vez se está haciendo un montón de inversiones privadas, generando un montón de empleo, y realmente creo que estas cosas son los cambios profundos que quedan para siempre y que posibilitan crecimiento y desarrollo. Ministro, gracias por la comunicación. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Ya venimos con más.